Hoy, señores, tenemos un evento muy especial, lo hemos charlado durante toda la semana y tiene que ver con una cata de vinos y exquisiteces de carne de la zona en el marco de la Semana Gastronómica, esto es a beneficio del Banco de Alimentos de Tandil. Pero en este marco, si se me permite, debo decir que hoy es un día muy especial porque además de las excelentes comidas que hemos disfrutado durante toda esta semana, hoy vamos a disfrutar de música gourmet a través de los Jefferson. Digo, bien, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo no soy Jefferson, le ha dicho, para que no me mezcle. Ustedes, déjenme, yo me senté bien acá aparte. Está muy bien, pero bueno, bienvenidos. Gracias, gracias. La verdad es que es un gusto esto de, bueno, un placer tenerlos aquí, esto de unir la música con la gastronomía, la pregunta que le habrán hecho siempre, ¿cómo surge? ¿Desde cuándo? Bueno, bien, surge, en realidad hace cinco años que estamos con este proyecto loco que se llama Los Jefferson, que viene de una idea que se genera de una raíz publicitaria, yo trabajé toda la vida en publicidad, y siempre, y haciendo singles y muy ligado a las radios y, en fin, a lo que es el audio. Y siempre me pregunté cómo a nadie nunca se le ocurrió cantarle a la comida, ¿no? Porque hay canciones que cantan a la mujer, al amor, al hombre, a los animales, a las montañas, a los cerros, pero nunca a nadie se le ocurrió cantarle a la comida, que es, digamos, el elemento que une, unió y unirá a todas las comunidades y a toda la humanidad. Para saber de qué estamos hablando, vamos a darle un poquito de audio a estas imágenes que estábamos viendo, no sé en qué teatro, no sé si no es el Colón. De Mar del Plata. Ah, de Mar del Plata, a ver, escuchemos. Soy un pintillo que está sediento, y solo quiere con sus amigos brindarles. Que suba la espuma, voy a mi garganta a Dios, pero correrán. Quiero más cerveza, a ver, jurelo, capitán, voy a cocinar cerveza. Ahí están, ahí están los Jefferson. Jefferson, estaba leyendo algunos de los temas, estaba leyendo, por ejemplo, el chamán del chocolate, pascualina casera, michisquei secreto, el risotto de la amistad, son algunos, quiero que los sepas, con C, exactamente, algunos de los temas, todos relacionados, obviamente, con lo gastronómico, y hoy van a estar aquí en Tandil, en Les Orange. Y cómo fueron, porque, a ver, es cierto, a nadie se le había ocurrido cantarle a la comida, pero cómo fueron entrando, no cómo le fueron entrando, cómo fueron entrando en la gente. No, mira, cuando uno tiene lo que se llama certidumbre, cuando uno está seguro de algo, sabe que de alguna manera va a llegar a un lugar. Y bueno, yo particularmente estaba seguro de eso, y me junté con Alejandro de Angelo, que hoy no lo tenemos acá, está en Europa, que está cerrando una gira que, si Dios quiere, pronto estaremos por España. Y los dos nos pusimos a trabajar desde el primer día y nunca paramos. Y teníamos la... todavía, ¿no? La tengo y la tenemos ahora todos, estoy contagiando toda la banda. La certeza y la certidumbre que la gente va a entender de que la comida es un punto más que hermoso, como para poder tener una propia canción. ¿Todos son de buen comer? Sí. Sí, nos gusta todos comer, nos gusta cocinar. Ah, eso, 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 eso. Sí, sí, sí. ¿Alguno desarrolló profesionalmente el tema de la cocina? Particularmente yo estuve vinculado muy de chico con la gastronomía, porque hacía sonido en un restaurante y después terminé involucrándome con todo lo que es la gastronomía. Después estudié un poco de chef y, bueno, me gusta hablarlo también. A Javi, a todos nos gusta cocinar, o sea, estamos muy cerca de la gastronomía. Qué bueno. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, ya lo tenemos que despedir, pero quiero agradecer, bueno, a Liliana Cañoli, que ha quedado afuera de la nota. Está aquí en el piso con nosotros, hoy en Les Orange, no se lo pierdan. Están a partir de las 20 horas en Les Orange, que es el restaurante del Hotel Libertador. No se lo pierdan porque van a degustar cosas riquísimas y van a escuchar, no es muy común que los podamos tener aquí en la ciudad de Tandil, así que diría por ahora que es una oportunidad única de escucharlos. ¿Algo más que quede por agregar? Queda tanto. Sí, en realidad, muy orgulloso de estar acá y también acompañados, en este caso, del maestro, el periodista gastronómico número uno de Argentina, Alejandro Maglione, que cuando empezamos a hablar también lo que nos motivó y nos gustó, lo que nos comentó Liliana, que era todo a beneficio del Banco de Alimentos. Y si para algo tiene que servir todo esto, justamente es para unir y para generar una interacción, una sinergia que lo provoca la comida. Alejandro, ¿vas a dar alguna charla o solamente hacer un análisis y una crítica de la comida de hoy? Yo voy a hacer una introducción del espectáculo de los Jefferson, que resultará inolvidable para ellos. Es muy peligroso. Tengo planes, tengo ideas, bocetado alguna cosa y me temo que hoy voy a desenmascarar a esta gente. Bien, así que estén atentos porque hoy pueden escuchar cosas que no se han escuchado antes. Y puede haber alguna escena de pugilato, alguna cosa que le va a dar un picante, una sazón. Yo no dejaría de ir hoy por nada del mundo. Vale el término. Hoy hay que ir sí o sí. Bueno, espero que no provoque la última presentación de los Jefferson. Les quiero contar algo. Es probable, también puede pasar. Les quiero contar, porque estos chicos son de Mar del Plata. El Banco de Alimentos de Estandil es un banco modelo. Yo tengo una vinculación cercana con el Banco de Alimentos de Buenos Aires. Y Gran Buenos Aires, que es como el de acá, gigantesco y demás. Pero ellos allá lo miran como uno de los bancos modelo. Y uno creería, no, esta gente no tiene nada que envidiar. Sí, envidian la gestión que están haciendo. Y hoy tuvimos oportunidad de ir a mirar nosotros lo que hacían. Y realmente lo que hace esta gente que trabaja a Don Orem es algo increíble. Increíble y hay que destacarlo, porque por ahí, como yo soy tandilense, lo mío no tiene por qué ser lo mejor. Sí, lo que tienen ustedes acá es lo mejor y aprovechenlo. Somos bastante conscientes de eso. Hoy con, bueno, con Lili Cañoli a la cabeza y con muchísima gente que va pasando y cada uno deja su impronta y cada uno lo mejora más todavía. Gracias a los tres y gracias a usted también. Se páreme, eh. Sí, sí, por eso... Se párate, que es tan amable. Quería separarlo, así lo saludé. Señores, los Jefferson, hoy a partir de las 20, el es Orange. Decime rápido. Quiero agradecer a Ariel de la Asociación de Hoteles, a la familia Cañoli y, bueno, apoyo a la moción de Ale y felicitarlos por todo el trabajo impecable que están haciendo en el Banco de Alimentos. Orgulloso de poner un granito a Ariel. Gracias, chicos. Sí, sí.